hola a todos bienvenidos amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre can ya man y the method de mil todos los detalles están en mi vídeo si me amas sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo en un giro sorprendente el renombrado actor turco can yaman ha hecho una declaración que ha dejado a los fanáticos y a los expertos de la industria llenos de entusiasmo y curiosidad el amado rompecorazones que ha causado sensación a nivel internacional lanzó una bomba cuando anunció su intención de regresar a su país de origen turquía esta declaración inesperada ha provocado un torbellino de especulaciones y anticipación entre su devota base de fans can yaman con su encanto carismático y su magnética presencia en pantalla ha cautivado al público de todo el mundo especialmente en sus recientes aventuras en el extranjero el éxito internacional del actor había dejado a muchos preguntándose si continuaría su carrera en el extranjero explorando nuevos horizontes y expandiendo su alcance global sin embargo la reciente revelación de llaman ha hecho añicos esas suposiciones señalando un regreso a casa que ha tomado a los fanáticos con la guardia baja durante una conferencia de prensa celebrada en llaman se dirigió a los medios de comunicación y a sus fanáticos expresando su más sincero deseo de regresar a turquía y reavivar su viaje como actor en la tierra donde todo comenzó el anuncio del actor fue recibido con una mezcla de sorpresa emoción y anticipación ya que su regreso promete sacudir la industria del entretenimiento turca y redefinir su lugar dentro de ella la decisión de llamar de regresar a su tierra natal tiene un peso significativo no sólo para su carrera sino también para su crecimiento personal y la conexión con sus raíces queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós no 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 no